Así es, hoy es el primer día, tenemos a los estudiantes de primer año y cuarto año iniciando su ambientación al ciclo electivo 2024. La verdad que es un momento siempre emocionante, por más que nosotros lo vivimos todos los años, todos los años, yo recién le decía a la familia, ya vemos las caritas de los egresados de 2029. Así que para nosotros es renovar un ciclo, conocer nuevos estudiantes, establecer nuevos vínculos con los estudiantes, con las familias y fundamentalmente eso. Este es un año que seguramente va a ser un año muy complejo en muchos sentidos, pero también es un año que hay una política educativa con la que nosotros coincidimos mucho que tiene que ver con que la comunidad forme parte de la escuela y la escuela esté presente en la comunidad. Ese fue el mensaje cuando recibiste a los papás hace un ratito aquí en el colegio. Sí, sí, primero porque la escuela es parte de la comunidad y el contexto incide en la dinámica escolar y la escuela tiene que estar inscripta y atravesada por ese contexto y tenemos que pulir las herramientas necesarias para que en ese contexto lograr, ahora se está usando mucho el término de la escuela posible, lograr la mejor escuela posible en ese contexto tan complejo, no solo complejo en términos de corto plazo, sino una complejidad mucho más de larga data. Todos los años venís insistiendo en las mejoras de las instalaciones que es sumamente necesario para este colegio, ¿cómo han comenzado el año en este sentido? Bien, la situación de la escuela es conocida, es un edificio chico, con una cantidad de metros cuadrados en proporción a la matrícula, muy baja en términos comparativos, o sea, nosotros tenemos aulas suficientes, pero muy pocos espacios comunes y muy chicos, el patio, la galería, y es un edificio que aloja tres instituciones, que tiene un funcionamiento que transcurre durante todo el día, solo siete horas y media, ocho horas por día no está en funcionamiento, es un montón, un edificio que necesita mucho mantenimiento por eso y por sus años de servicio, y por esta cuestión de lo reducido del espacio para tantos estudiantes, porque no solo hablamos de nuestros estudiantes, sino de las escuelas que funcionan por la noche, y del mobiliario, y de los espacios de guardado, y del impacto que eso tiene en la dinámica institucional. Pero bueno, cuando el espacio chico es el corazón grande, así que totalmente, y a veces las dificultades son las madres del crecimiento, así que nosotros eso lo tomamos como una fortaleza, más allá de una dificultad, para nosotros es una fortaleza, porque tenemos que usar el ingenio, y superarnos para atravesar esto que nos toca, y creo que hemos estado logrando grandes cambios y muy positivos en los últimos años.